El recordar cosas y también compartirlas. Este es un lugar de tradición para este medio, para sus habitantes. Y tiene una historia, una historia que es interesante compartirla y homenajear a aquellos que tuvieron que ver, sin lugar a dudas, con el desarrollo, con cada uno de sus movimientos a lo largo de tantos años. Por eso, queremos compartir y ofrecerles a ustedes este homenaje, esta gran fiesta que la familia Ferrero va a vivir el próximo 20 de julio. La vamos a compartir juntos. Dios otorga el don de este hermoso logro, el reencuentro. Bueno, aprecio a ustedes ese favor divino y asóciese con el corazón abierto a esta fiesta inolvidable, con el patrocinio de quienes dieron origen a la gran familia. Y como tantos gringos vinieron para hacer la América, don Juan Ferrero y Teresa Pochettino, y con ellos sus retoños italianos, Catalina, 12 años, Miguel, 9, Ana, 8, Tomás, 6, Lucía, 4 y Santiago, 2. Procedían de la provincia de Cunio, Italia. Llegaron a Buenos Aires en 1890 y de inmediato se dirigieron a Felicia, por aquel entonces una pequeña comunidad del centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Un año más tarde, don Juan le propone a doña Teresa la posibilidad de ser definitivamente propietarios. Fue que la decisión unánime los trasladó a la actual localidad de Raquel. Ellos son Juan y Teresa. Llegaron sin nada, con seis hijos a cuesta, y una ilusión que empezaba a hacerse realidad. Aquí plantaron los mojones. Cinco concesiones, una pequeña casa-habitación, que formaría parte luego de la nueva colonia Raquel, que contaba con tan solo seis años de vida. Una pequeña luz de ilusión comenzaba a florecer. Esta habitación, que aún se conserva, contiene elementos típicos de la época. Techos de tejas, enormes tirantes de madera, paredes muy anchas, y ventanales que permitían ver la poca panorámica de los alrededores de la época. Muchas fotos, muchos personajes. Cuántos recuerdos. También se encuentra la escritura, que avala la titularidad del terreno adquirido por don Juan, y como dato anecdótico, le costó en aquella época 2.917 pesos de la moneda nacional. Este es el libro que registra los 530 nombres de los componentes de esta gran familia Ferrero. La foto que perpetúa a la familia Ferrero en pleno. De izquierda a derecha, parados, Teresa de Sender, Tomás, Marcos, Antonia de Varale, Miguel, Santiago, y María de Sabena. Sentados, Lucía de Ferrero, Ana de Sabena, Mamá Teresa y Papá Juan, y Catalina de Cuaranta. Cien años han pasado. Nos queda el deseo. Compartir este homenaje a don Juan y doña Teresa este 20 de julio, precisamente el día del amigo, el día en que juntos apreciaremos cuánto le debemos a estos italianos de origen, pero argentinos por adopción. Dos visionarios y amantes de la buena vida. ¡Gracias! 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 Tienen seguro algunos muchos recuerdos, ¿no es cierto? Así que nos gustaría que ustedes nos hagan algún comentario así de cosas que más recuerden de la vida de la familia. De la familia, claro. Yo cuando yo de acá, de esta casa, yo nací acá, pero no me acuerdo porque cuando me fui de acá a la otra casa tenía apenas dos años y medio. Así que vine grande allá y siempre volvíamos acá con los abuelos. El abuelo Juan y la abuela Teresa vinieron de Italia. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguno sabe de qué pueblo vinieron? De Irlen. ¿No era de Irlen? ¡Ah! No, 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 no. Sí, no lo sabía. Sabemos que era de la provincia de Cuneo, ¿no? No, Cuneo tenía mi papá. Mi papá era de Cuneo. ¿Por qué no era de Cuneo? Eran de... No, pero salí una vez para... Yo de eso no me acuerdo nada. De Aventilio. ¿De Cuneo? ¿Qué es? Mi mamá. ¿Eh? Mi mamá usted. ¿Pero y ese también? ¿No era de Cuneo? ¿Y la abuela? La abuela era de Cuneo. ¿Era de Cuneo? Cuneo era mi papá. Yo me acuerdo que no. Y mi papá también era de Cuneo. ¿De Cuneo? Que yo le enseñé a la empresa. Sí, por eso ya me acuerdo que era de la provincia de Cuneo. Pero no, ¿qué es de Cuneo? Sí, pero papá, papá, ¿no era de Cuneo? No, es que es de Cuneo cuando vivía acá. ¿Cómo que es mi papá? No, el abuelo sería. Ah, no lo acuerdo. Pero de Ferrero, yo creo que era de Cuneo. Yo. Pero el pueblo no, no sé. No sabe de Cuneo. Claro, tenía. Yo siempre me acuerdo que cuando a la abuela le decían que importa, porque le decían que importa. Porque en el pueblo donde vivía tenían que pasar por una puerta. Ahora no sé si era una puerta, un portón, si era una puerta de madera o como era. Y siempre pasaban de ahí. Entonces ella le iba a abrir ya la puerta a todos. Iban a hacer los mandados y todo eso, como hacían allá. Y ella pasaba siempre a abrirle la puerta y la hacer. Y entonces ellos le daban la propina. Ahora no sé cuándo la habrán dado en aquel entonces. Si le daban moneda o peso o por unos caramelos, eso no lo sé. Pero ella decía siempre eso. Yo dije, me han puesto nombre después. ¿Y importa? Por lo que yo siempre había la puerta. Mira, yo me entero ahora. Yo me entero ahora porque se vestía. Claro, sí, importa. Por el oficio de la portera que tenía. Y después siempre contaba ella. Cuando vinieron de Italia, entonces que vinieron acá, ya a los pocos tiempos, o sea, cuando estaban acá, entonces ya se la pasaban mejor, no sé, o peor, como cuando han venido. Pero dice que ellos se compraron un cerdo para carnear, ¿no? 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 Claro, sí. Para hacer, este, después se organizó a hacerla con ellos. Para ellos vivían como tres meses, dice, con eso. Siempre contaba, porque, ya se sabe, viste, hacían los chorizos, los punis, después con el, de todo, viste, para guardar, la grasa, o sea. Resulta que ese cerdo lo tenía en gorra, se le murió. Y ella contaba que todas las noches que se iba a dormir ella tenía que llorar ese cerdo. Tenía que llorar ese cerdo porque le faltaba para dar la mano. Mira, tiempo. Marinha contaba tiempo. Sí, claro, eso me acuerdo. Y estar en el rique, sé que ese cerdo, claro, no le representaba a eso, a ellos, dice. Así que era pa' manchay salam. Ah, pa' manchay salam ni nada. No lo lloraron. Sí, lo lloraron porque ella, dice, que pensaba darle a su familia tres meses de comer, porque, claro, un santo sacaban mucho, y más que lo hacían producir y rendir. Sí, si fuera ahora, un santo, ya. Porque no vinieron directamente de Italia a Raquel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que estuvieron en otro, ellos estuvieron creo que en Felicia? Felicia. 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 ¿Y cómo vinieron después a Raquel? ¿Se vincularon con otros familiares que había acá o no? Mira que se conocieron con otros familiares. Yo no sé qué tenía, porque los primos no habrán, él, hermano yo creo que no tenía acá, Juan, habrá tenido hermano acá, junto que vinieron. El abuelo Juan. Sí, sí, el abuelo. Juan, ¿tenía? Yo no creo que no. Yo creo que no, porque los jóvenes perreros eran todos primos. Primos, primos. Primos, tenían ya, había primos acá, en la Argentina. Y habrán venido los abuelos, no sé. Pero, ¿por qué vinieron acá? No, no podemos. Porque yo estaba pensando el otro niño, Barba Pérez, ¿de quién era él? Sí, era de otra familia. De otra familia. De otra familia. Ya sé, pero hermano del abuelo, yo digo, ¿viste? De Juan, que le tenía Juan. Si vino él solo, o tenía hermano. Eso no lo sabemos. Los otros son, los otros perreros. Dice que a los bisabuelos eran primos. Todavía eran poquitos parientes con otras familias perreros. Pero ya primos de Sánovas. Si son generos esos, no tienen nada que ver. Nada que ver con él. Y ya es 20 de julio de 1999. Una típica estampa de un día de campo cuando está de fiesta. Sí, la casa de Don Juan y Doña Teresa está de fiesta hoy. Toda su familia vino a revivir lo que sucedió a lo largo de 100 años. El cielo muy gris, un fuerte viento sur muy frío. Claro, es la época, pleno invierno. Y aquí, en la pampa gringa, se siente mucho porque la humedad es la invitada de turno. Y hablando de invitados, ya han llegado bastante. Los que alguna vez estuvieron en la casa paterna, los que vienen por primera vez, los que más chiquitos que tiritando de frío junto a nosotros, tratan de aguantárselos muchos besos que de todos lados le tiran. Arbolito, piso ladrillo, fogón encendido de recuerdos. ¿Cuántas veces la vio a mi madre dormir las siestas? O al señor molinero, que fue mi padre, contarme de sus tareas. Y yo, arrancando del libro de recuerdos, uno de sus versos. Yo no me iré de la vida porque me muera nomás. He de seguir en mis hijos, en los que vengan detrás. La rotura del silencio ruidoso la efectuó una persona, una autoridad ya clásico en la zona, el padre Francisco Miguel Escoto, que es el encargado de impartir las bendiciones a una placa recordativa, y luego a la casa paterna, hoy actual domicilio del señor Elías Alberto. Y tomen en sus manos las tiritas que hay para descubrir. Todos los nietos. Todos los nietos. Los nietos. Los nietos, sí. Dios. Y mientras lo hacen, aplaudimos todos los nietos. Voy a proceder entonces ahora a bendecir con esta oración esta placa recordatoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios del cielo, tú que bendices todas las cosas, bendice por mi intermedio que soy tu sacerdote, esta placa recordatoria. Y bendice también a aquellas personas que han tenido esta buena idea de ponerla aquí en esta casa donde ellos vivieron, para que mirando esa placa recorremos como si estuvieran presentes ellos mismos. Te lo pedimos a ti, Señor Dios del cielo, que reinas y vives en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, descienda sobre esta placa recordatoria y permanezca para siempre así sea. Cielo, tú que bendices todas las casas, bendice por mi intermedio que soy tu sacerdote, esta casa, esta habitación, y esos moradores de esa casa. y concédele su bendición en la tierra para que siempre sean buenos cristianos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre esta casa y sus moradores y permanezca para siempre así sea. De esta manera, entonces, cumplimos con la primera paja. Del domicilio de Don Elías nos trasladamos al centro de Raquel, frente a la Plaza San Martín. Está ubicada la iglesia Nuestra Señora del Rosario. La gente viene llegando como en las grandes ocasiones, como en aquellos tiempos idos, cuando había fiesta de guardar. Claro que sí. Hoy es fiesta para una gran familia que al llamado de campanas van ingresando para la celebración religiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Los saludos continúan porque algunos, con el apuro, no se habían descubierto aún. El Padre Escoto llama a todos y los invita a compartir el homenaje litúrgico para una familia religiosa que desea elevar una oración al cielo para acompañar el descanso en paz de todos, pero especialmente de los visionarios Don Juan y Doña Teresa. ¡Gracias! Tenía esperanza y así caminaba Hoy somos tu pueblo Señor y estamos en marcha solamente tu gracia nos basta y alcanza hoy somos tu pueblo Señor y estamos en marcha solamente tu gracia nos basta y alcanza Sobre el final las palabras que apoyan la circunstancia también a cargo del Padre Escoto que de esto sabe mucho además tuvo a su cargo varias generaciones que fueron bautizadas recibieron la primera comunión fueron casadas y hasta algunas también la unción El astro rey que había salido como todos los días no quería aparecer se hacía el remolón el frío prevalecía pero nosotros no teníamos ese detalle en cuenta nos importaba encontrarnos charlar con alguien que hacía 30, 40 años que no veíamos sí desde la Colimba dijo alguien y qué lindo es encontrarse así Nos dirigimos hasta la Plaza San Martín aquí también queremos dejar un testimonio de esta familia pensamos que plantar una planta es como seguir dejando raíces de los ferreros poquetinos en la colonia que los vio nacer una placa también acompaña el hecho y a palear se ha dicho cada uno de los presentes quiere poner un grano de tierra a la planta que los perpetuará en el recuerdo de todas las edades los bisnietos los nietos las primas los de quinta sexta generación todos quieren ser partícipes es también una sutil manera de entrar en calor porque si a la fiesta le faltaba algo la preocupación es que algunos garrotillos comienzan a caer suavemente sobre esta plaza San Martín la tarantela la tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría la tarantela la tarantela que desde Italia trajiste un día el nono tomaba mate amar como el olvido y el tiempo lo hizo más criollo al noyo mi abuelo gringo se fue una tarde de octubre con el sol casi encendido los orzales y calandrias vinieron a despedirnos y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino la tarantela la tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría la tarantela la tarantela toda esta Italia trajiste un día la tarantela la tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría la tarantela la tarantela que desde Italia trajiste un día la tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría la tarantela la tarantela la tarantela que desde Italia trajiste un día en la necrópolis frente a la tumba que guarda los restos de los extintos algunas palabras y una placa recordativa que descubre parte de los familiares Ferrero Poquetino quedan también en este santo lugar las oraciones que entrelazadas se van por cada tumba o panteón que guarda restos de la gran familia que guarda Muchos esquivando el frío ya aparecen en la carpa gigante. La torta preparada con esmero y mucha crema. También los trabajos de muchas noches, de muchas horas, de mujeres armando libritos con la genealogía y ofrecerlos junto a las revistas del centenario de nuestra querida localidad de Raquel. Después del primer plato, uno de los descendientes, que es el presidente de la comuna, señor Lalo Escándolo, les da a todos la bienvenida. De los descendientes de Juan y Teresa que vivimos aquí en Raquel, les expreso en nombre de los descendientes habitantes de Raquel nuestra más cálida y cordial y fraterna bienvenida a este encuentro que a que ustedes han venido convocados por nuestros orígenes comunes para, como decía, confraternizar, charlar, conversar, reencontrarnos y encontrarnos muchos de nosotros. Los visitantes de Juan y Teresa que vivimos aquí en Raquel están ya agrupados, cada una de las familias juntas, señaladas, identificadas con el nombre del antecesor. Estos somos, aquí estamos, los que descendemos de Don Juan y de Doña Teresa. Don Juan y Teresa. ¡Gracias! De distintas partes del país estamos aquí reunidos en la gran fiesta. ¡Gracias! 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 ...de la sonriente de la luna. Espiga, chupi y corzal, traerlo y galpón, arado y maizal. Deja que te llamen gringas, si eres más criolla que la tuna. Seguimos viajando por las mesas, seguimos mostrando la gran familia Ferrero Poquetino. Música Música Íbamos por el segundo o tercer plato de pollo y empezaron a jugar. ¡Qué de risas y qué de líos! Música Por ejemplo, saber cuántos Juanes y cuántas Teresas había en cada mesa. Música Y empezaron las discusiones y empezaron a florecer los datos y los segundos y los tercer nombres de cada uno. Música Lo importante es que a través de varias generaciones perduraron los nombres de los iniciadores de esta familia. Música 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 Y hablando de líos, ahora era saber cuántos tartaranietos tiene esta gran familia. Música Música Y son 249 tartaranietos. Lindo número, ¿no? Música Música Ahora nos tocaba averiguar cuál era la familia más numerosa. Música La familia Varale, 75. Música 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 Seguían jugando con nosotros era saber cuál era el más pequeñito y cuál era el de mayor edad que se encontraba en la fiesta. Música Este es el más pequeño Nicolás Escándalo, hijo de Mario Música Tan solo tres meses se llevó también el recuerdo de la fiesta. Música Y el de mayor edad El señor El señor El señor El señor Bartolomé Prieri con sus jóvenes 88 años también dijo presente y se llevó el recuerdo. Música Música Ellos han llegado desde La Rioja para visitar, para compartir, para establecer y reencontrarse con sus familiares. Música Y como por arte de magia la música de baile se puso en marcha. Música Para mezclar la cosa ¿sabe? Música A muchos no les hizo nada a otros les costó decidirse no sabían si le aguantarían las tabas. Música Música Están desfilando los tradicionales pasodobles los balseados las rancheras Música Un popurrí de ritmos que nos traslada a otra época Música Época en que ir bien vestido de traje y corbata era toda una obligación en el que las chicas se sentaban para esperar la invitación en la mesa de algún atrevido pintón. Música Época en que la galantería era cosa de todos los días. Música Muchos nos conocíamos pero algunos ni idea de quienes éramos ni de donde veníamos. Música Te invito a que me visites allá del oeste El interés público la curiosidad del origen de cada uno se fue develando a medida que de cada rincón se escuchaban nombres de varias ciudades pueblos y provincias. Aquí la gran familia de Marchi de Posadas Misiones que están compartiendo la fiesta. Música La gran familia de Marchi Posadenia desde Misiones llega a esta fiesta. Música Eligio de Marchi y familia compartiendo la fiesta se llevan el obsequio de los organizadores una botella del tan ansiado champán con el tamaño acorde a los kilómetros recorridos. De la familia de Don Marco Ferreros Eligio de Marchi levantando el trofeo Música Me llaman el cabulet y a veces el guaraní porque estoy de tanto fe ese lugar donde nací La polca y el chamamé se han compuesto para mí donde suena un acorde y me salvo a relucir El aunar ideas a veces resulta positivo La idea generalizada de organizadores y colaboradores fue que cada familia se lleven un retoño un árbol como regalo Música Y ahora para simbolizar la alegría que nos daba encontrarnos todos después de tantos días levantamos las copas y con un brindis sellamos el firme compromiso de que no pasara tanto tiempo después de la fiesta hasta volver a encontrarnos Paisano santafesino nacido en los bajonales donde beben los salsales la luz del carcarañá Crecí como crece el peque orilla de estas riberas santafesino de veras del río carcarañá me llaman el cabulet y a veces el guaralí porque estoy de tanto fe que es el lugar donde nací la polca y el chamamé se han compuesto para mí donde suena un acorde una fiesta así y también mechada con cumpleaños tenía que mostrarse y así fue como algunos hasta se animaron a decir cuantos después todos juntos el feliz cumpleaños para un recuerdo póstumo la pose para la foto gigante y cada uno mirando hacia arriba la lente de la cámara como estando satisfechos con don Juan y doña Teresa porque gracias a ellos habían producido la gran reunión en el alma tu historia tu gente tus montes tus ríos tu grandeza la pampa los indios y el gallo con su soledad la noche cubre tu cielo de estrellas de plata me hace ser mal la nostalgia y no puedo volver más pienso a mi barrio a mi casa y a la muchachada y aquella pelota de trajo que me hacía jugar Argentina 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 me recuerdo sin cesar mis amigos me llamaban rindo me llamaban taro y cantaban con bombos guitarras y para volver a entrar en calor un buen baile como los de antes a esta hora ya no existían los prejuicios todos absolutamente todos salen a bailar y es que el amor se acaba eso te lo decía sin importarme nada todo duro pero como en la vida la suerte cambia este es el tiempo de la bailanda lo que está de última y los músicos compartiendo la alegría desde el escenario porque cuando una pareja o muchas bailan el músico está conforme con su labor suerte cambia lo que tú me decís que lo digo yo hay otro que me igual hay otro que me igual quiero contar a todos lo que está sucediendo con mi vecina cuca hay como está sufriendo la culpa de su hijo que mal se está apuntando todo el mundo comenta su forma de vivir como le gusta el baile al hijo de cuca no le gusta el trabajo al hijo de cuca él vive en la calle el hijo de cuca no le importa lo mío al hijo de cuca la doce se levanta derecho a la cocina la pobre cuca aguanta su hijo la domina tiene la ropa limpia y el cuarto bien aseado que a la noche regresa tan solo a descansar como le gusta el baile al hijo de cuca no le gusta el trabajo al hijo de cuca el vive en la calle el hijo de cuca no le importa lo mío al hijo de cuca no podía tampoco faltar para la jornada la evocación a los inmigrantes y como por arte de magia y tras la propuesta los familiares surgen con mucho o poco conocimiento en el arte de divertir pero si con muchas ganas de estar alegres de mostrar las aptitudes que naturalmente Dios les ha dado este es el ingeniero Juan Carlos Rostaño y su esposa Marta con el acordeón y el canto contagiaron a la concurrencia después se animó el coro y vino al escenario para hacerse escuchar mucho más en los niveles el ay ilusión y suelta milagros el ritual bueno el abogado chao chao paulín la Purina Juan Carlos Raza lingen méxico niño autora dia cna a man a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 animaron los bailes, integrando distintos grupos orquestales. En riboto, después de algunos malabares y con algunos kilitos de más, acordeón en mano también le puso música a la tarde bien entrada. Sí, sí, claro que sí. ¡Gracias! De igual manera, otro familiar que con su amplio conocimiento en la cosa también se unió a los músicos e hizo el deleite de los presentes efectuando los más diversos acordes y variaciones con la de 120 bajos, el acordeón. ¡Gracias! Era un domingo de ramos cuando a la niña encontré Junto a un altar sevillano Donde con ella recé Fuimos más tarde al cortito Y entre promesas de amor Yo confesé en... Y ahora sí, nosotros nos queremos detener Con las ansias que esperaba el turno para tocar era envidiable Aquí está Estela Con su pequeña acordeón de ocho bajos Tomó lugar delante de todos Y ante un nutrido público Deleitó con su ejecución ¡Gracias! 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 varió su repertorio mostrando la seguridad auditiva en cada una de las obras escuchó pedidos y complació a todos la chichi demostró que no importa la edad cronológica sino interesa la edad de nuestro espíritu la escuchamos ah ¡Gracias! 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 Y el final de las exposiciones artísticas, la de Clemar, un ex coreuta tenor que guarda las reminiscencias de todos sus antepasados. El gusto por el canto a capela. Volvió a Sorrento y se despidió con Oh Sole Mío. El aplauso y las felicitaciones estaban muy cerca. El gusto por el canto a capela. Volvió a Sorrento y se despidió con Oh Sole Mío. El aplauso y las felicitaciones estaban muy cerca. 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 San Fronteate, oh sole, no sol mío, San Fronteate, San Fronteate. Y como toda cosa que comienza, llega al final. El crepúsculo se apodera de la realidad y nos resta la alegría de haber cumplido con el propósito de rendirle el más cálido y sincero homenaje a don Juan y doña Teresa. El hombre, el barro, la mujer, los pájaros, el árbol, las guitarras, nosotros todos, herederos de la niebla y el destino, para agregar más gloria a nuestra muerte. Desde ellos y todos los que han pasado en 100 años, dicen un gracias enorme. San Fronteate, oh sole, la luz del carcarañá. Crecí como crece el afege, a orilla de estas riberas, santas vecinos de veras del río carcarañá. Me llaman el cabulé y a veces el guaraní, porque estoy de tanto fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí.